Hola y bienvenidos a este el video número 123. En el último video hablamos sobre el hecho de que la historia de Jacob y Esaú que encontramos en Malaquías capítulo 1, los versículos 2 al 4, da énfasis al hecho de lo que hemos, ya tengo mucho tiempo hablando sobre esto, lo que hemos visto acerca de la circuncisión del corazón, que aparte de esto es imposible tener fe, andar en obediencia y tener el ágape de Dios. Entonces todo depende de esta obra de Jehová en la vida de la persona. Y entonces Jacob y Esaú son un buen ejemplo de este hecho y Pablo lo repita como todos sabemos en Romanos capítulo 9. Y que las buenas obras que el hombre va a hacer o a realizar en su vida son obras fruto del Espíritu Santo que habita en la gente de Jehová. No más, no es porque el hombre es bueno o que tiene un corazón bueno, es porque Jehová ha cambiado su corazón, está regenerando su corazón. Entonces hemos hablado mucho sobre este hecho y vamos a seguir adelante y vamos a ver el día de hoy en el libro de Jeremías que sólo Jehová conoce sus propios pensamientos. Entonces es inútil para el hombre intentar saber por qué Dios ha escogido a algunos y a otros los ha rechazado. Entonces es imposible para nosotros entender esto, pero Dios conoce sus propios pensamientos y por eso nosotros tenemos fe en el hecho de que Dios va a hacer lo que tiene que hacer según las Escrituras. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias que podemos estar juntos esta mañana. Te doy gracias, Padre, que tú eres soberano sobre cada cosa y cada individuo. Y como tu palabra nos muestra, Padre, hay algunos que tú has hecho para honra y otros para destrucción. Y aunque no podemos entender esto, confiamos en el hecho de que así dice tu palabra. Pero a la misma vez, Padre, entendemos que cualquier cosa que hemos recibido no lo merecemos. Es sólo por la obra de Cristo en la cruz que nosotros podemos decir Abba, Padre. Y te doy gracias por eso. Ayúdanos a caminar en humildad en este camino estrecho y poner en práctica toda tu palabra, Padre. Y cuando tenemos la oportunidad de hablar verdades a los que tienen oído para oír y ojo para ver. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a Jeremías 24, 4 al 7. Jeremías 24, del 4 al 7. Aquí, hablando de hegos, Jehová hablando de buenos hegos y malos hegos. Y entonces, llegando a versículo 4, aquí Jehová hablando por medio de Jeremías nos dice. Así dice Jehová, Dios de Israel, como a estos buenos hegos, así consideraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a tierra de Caldeos, hablando de Babilonia, para su bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Entonces, este nos lleva a lo que él dijo como respuesta en Malaquías capítulo 1, los versículos 2 a 4. Cuando ellos le preguntaron, ¿en qué nos amaste? Pues aquí es otra prueba de que Dios está guardando un remanente, y aunque se fueron a Babilonia en cautividad, no es porque Dios había abandonado su promesa. Va a guardar su promesa, y dice que ellos fueron enviados para su bien. Bien, este me recuerda de Romanos 8, 28, de hecho vamos a ir a verlo, Romanos 8, 28, y aquí nos dice la palabra de Dios. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un cambio en esta oración en el griego, dice, sabemos que todas las cosas que Dios hace ayudan a bien, o todas las cosas que Dios obra ayudan a bien a los que le aman. Entonces, el punto es que Dios está obrando para el bien de su gente. Entonces, cuando mandó a ellos a Babilonia, fue para su bien, no para destruir a cada individuo, sino a guardar un remanente según sus promesas. Y en esto, Dios mostró su amor para con ellos, igual como miramos en Romanos 5, versículo 8, que nos dice, Más Dios encarece su amor para con nosotros. Entonces, ¿quiénes son los nosotros? Pues, podemos regresar a Romanos capítulo 1, donde Pablo dice que está hablando a los que fueron escogidos. Dice, A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. Entonces, él está hablando a los llamados a ser santos. Esta es la eclesía. Entonces, cuando llegamos a Romanos 5, 8, nos dice, Dios encarece su amor para con nosotros, los amados. ¿Quiénes son los amados? Los que Dios ha guardado fuera, la eclesía. Y entonces, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el énfasis es en el hecho de que nosotros, como ovejas, andábamos fuera de los mandamientos de Dios, andábamos en rebelión, y Cristo vino para rescatarnos de las garras de Satanás. Pero desde el nacimiento, nacimos ovejas. Nada más ovejas equivocadas, ovejas descarriadas, ovejas con un corazón malo y engañoso. Y vino Dios para cambiar sus ovejas. Este es exactamente lo que miramos en Juan capítulo 10, que Cristo dijo que tiene ovejas gentiles y ovejas judíos, y va a juntar todo en un solo redil. Pero son ovejas. No se cambiaron de cabras a ovejas, o de lobos a ovejas. Nacieron ovejas. Y entonces, es por eso que enseñamos lo que la Biblia nos muestra, que es la elección, por la gracia de Dios, obviamente. Vamos a Jeremías 29, 10 al 14. Jeremías 29, y vamos a ver los versículos 10 al 14. Nos dice, Recuerden, cuando estábamos leyendo en Deuteronomio, Dios estaba hablando de aquel día, en que él iba a circuncidar el corazón de cada persona. Y entonces, cada persona que él ha elegido o ha escogido. Y aquí es lo que él está diciendo. En un futuro, porque Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de los suyos. No cada individuo en el mundo. Estos versículos no son para los que no son de Dios. Son solamente para los hijos de Jehová. Estos no son para los fariseos en la primera época. Los que Cristo castigó fuertemente y dijo que eran hijos de su padre Satanás. Este no aplica a ellos. Este aplica a la familia que Dios había escogido. Y dice en 13, otra vez. Me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado de vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevados. Entonces, aunque sí, este fue cumplido en parte en el tercer siglo antes de Cristo, cuando volvieron a Jerusalén. Pero sabemos que después de esto fueron desparcidos a todo lugar. Y después de la cruz, en el libro de Hechos, empezamos a ver un volver de los judíos, de todas las naciones. De hecho, miramos cuando llegamos a Primera de Pedro, y vamos a llegar a Primera de Pedro, capítulo 1. Nos dice, los expatriados aparecidos por todo punto, Galacia, Capodosia, Asia y Bitinia. Entonces, él está dirigiendo su carta a todos los que fueron expatriados y esparcidos por todo el mundo. Y los elegidos según la presencia, presencia de Dios Padre. Hemos visto este versículo. Y cuando llegamos al libro de Santiago, en el primer capítulo también, Santiago dice a las doce tribus que están esparcidas, salud. Entonces, miramos un volver de esa gente que empezaba en la primera época y no ha terminado. No hemos visto el fin, el cumplimiento completo de esta promesa. Entonces, volviendo a Jeremías 29. En Jeremías 29, 10 al 14. Entonces, y dice, y seré hallado de vosotros y a revolver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé. Y notan, otra vez, el uso de los verbos, Dios los arrojó por su rebelión, en cumplimiento de su promesa en Deuteronomio, cuando él dijo, por su desobediencia, que iba a esparcir a esa gente por todas partes del mundo. Y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevados de su propia tierra. Entonces, en el versículo 11, aquí dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y quiero enfocar en esto un poco, porque algo que necesitamos reconocer es que solo Dios conoce sus propios pensamientos. Como dije en el principio del video, en el versículo 11, dice que él y de Leach, un comentario sobre esto, dice, El significado es, aunque asignó un plazo tan largo para el cumplimiento del plan de redención, no temas que te haya rechazado por completo. Sé bien cuál es mi diseño en cuanto a ti. Mis pensamientos hacia ti son pensamientos de Dios, no de maldad. Aunque ahora te infligo sufrimientos prolongados, este castigo sirve para traer tu bienestar en el futuro. Entonces, Dios otra vez, hemos hablado sobre las promesas que encontramos en el libro de Deuteronomio y el hecho de que estas promesas no fueron cumplidas por completo en el tiempo de Israel antes de la cruz. Y todavía estamos esperando el cumplimiento completo de estas promesas. Y entonces, así es lo que estamos mirando aquí. Dios va a guardar su promesa, su promesa es hacer bien a su gente, pero no necesariamente aquí en este mundo. Este mundo no es el fin, es parte del proceso. Viene un principio que después de la destrucción del mundo, en la nueva tierra y los nuevos cielos, va a empezar un reino eterno, en este reino vamos a vivir todas las promesas de Jehová. Entonces, miramos que Dios está afligiendo a su gente para su bien. Y este continúa hasta hoy en día. Su castigo sirve para conformarnos a la imagen de su Hijo, la cual fuimos predestinados. Entonces, este es lo que Pablo dice en Romanos 8, 28, 29. Entonces, para entender esto un poco mejor, vamos a Apocalipsis 1, 20. Y vamos a estudiar un poco el número 7 y ver lo que quiere decir simbólicamente. Cuando llegamos a Apocalipsis 1, 20, nos dice el Señor, El misterio de las siete estrellas que viste en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Entonces, aquí esta palabra ángeles, la palabra en el griego es ángelo y quiere decir mensajero. Está hablando de siete pastores de siete iglesias. Y los siete candeleros que viste son las siete iglesias. Pero hay algo importante aquí porque estamos en el libro de Apocalipsis, donde las palabras tienen uso simbólico. Y entonces, cuando hablamos del número siete, sabemos que a través de toda la palabra de Dios, que no siempre es la cantidad de la cosa, sino trae otro significado en la palabra de Dios. Y en el libro de Apocalipsis, que usa imágenes de palabras para describir eventos, es decir, es un libro de simbolismo, miramos aquí que la palabra siete no representa la cantidad de iglesias. ¿Cómo lo sabemos? Porque había muchas más iglesias en estos lugares que solamente siete. El número es simbólico del tipo de iglesias que son. Entonces, ¿qué significa esto? Una buena forma de traducirlo sería llamarlas las iglesias septimadas. Entonces, ¿qué es una iglesia septimada? Y quiero leer de la enciclopedia de McClintock y Strong lo que ellos dicen acerca del número siete. Dice, primero, vamos a ver el uso de siete en el Antiguo Pacto. Siete, Sheba en el Hebreo. La recurrencia frecuente de ciertos números en la literatura sagrada de los hebreos es obvia para el lector más superficial. Entonces, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, aunque está escrito en la primera época, este libro es completamente judío. Todo el simbolismo se refiere a libros del Antiguo Pacto. Entonces, y es casi igualmente obvio que estos números están asociados con ciertas ideas, de modo que en algunos casos pierden su fuerza numérica y pasan al campo de los signos simbólicos. Esto es más o menos cierto para los números tres, cuatro, siete, doce y cuarenta. Pero siete sobrepasa hasta ahora al resto. Tanto en la frecuencia de la que se repite, como en la importancia de los objetos con los que está asociado. En este caso, en Apocalipsis capítulo 1 y 2, habla de siete iglesias. Entonces, como dicen ellos, como en la importancia de los objetos con los que está asociado, que se puede llamar justamente el número simbólico representativo. Entonces, no hay un secreto en esto. Este no es algo escondido a todo el mundo. Cualquiera que tenga algún tipo o algún tiempo como cristiano, sabe que el número siete expresa la noción de ser completo. Este no es algo secreto. Strong nos da una definición de siete en el hebreo. La palabra es siete, seis, cinco, uno. Y es Sheba. O en el masculino, Sheba. Y este número cardinal primaria, siete, como el número sagrado completo, también como adverbio siete veces, por implicación, semana, por extensión, número indefinido. Entonces, miramos que siete no solamente quiere decir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, no solamente lleva este significado. Se nota también que es la forma denominativa de siete, seis, cincuenta en el hebreo. Siete, seis, cincuenta. Esta palabra es Shabá, raíz primaria. Y estoy leyendo de Strong's. Propiamente estar completo, pero usado solo como denominativo de siete, seis, cinco, uno, que es Sheba. Y este quiere decir, Shabá, quiere decir, hacerse siete, uno, mismo. Qué interesante, ¿no? Tiene la implicación de jurar, como si repitiera una declaración siete veces. Entonces, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, miramos que este número no tiene que decir que hay siete en número iglesias. Es un número simbólico que habla de otra cosa. Y este es lo que vamos a ver en un momento. En el libro de palabras teológicas del Antiguo Pacto, nos explica que Shabá ocurre ciento ochenta y cuatro veces y se usa principalmente en los tallos nifal y ifal. En el hebreo hay siete tallos. Hay una rama de verbos con siete tallos de los verbos que tienen su raíz en la forma raíz que se llama Shoresh. Shoresh. Nifal es uno de los tallos. De las notas de sintaxis Wheeler, dice, nifal, el medio reflexivo, es una descripción más precisa de los diversos mátices que transmite este tallo de los verbos hebreos. La parte medio de la definición refleja la similitud entre el nifal y la voz media griega. Esta idea medio en ambos idiomas retrata al sujeto del verbo involucrado o afectado por la consecuencia de la acción verbal, la naturaleza y el alcance del efecto de la acción de los sujetos varia de directo, reflexivo, prácticamente inexistente, pasivo. Una situación que también tiene un paralelo en el griego koiné. Entonces, miramos que la gramática es muy importante. Yo no sé si ustedes tienen una manera para leer o comprar un libro de sintaxis Wheeler o otros, pero es muy importante entender la gramática de estos idiomas porque habla mucho sobre lo que quiere decir. Y cuando hablamos de ser reflexivo, que como dice aquí, descripción más precisa de los diversos mátices medio, la definición refleja la similitud entre nifal y la voz media griega. Es imposible saber lo que es sin tener este libro de Willers o otro que es igual. Entonces, en el español lo llamamos el verbo reflexivo. Es un verbo reflexivo que indica que el resultado de la acción realizada por el sujeto de la oración recae en el propio sujeto. Unos ejemplos es bañarse, levantarse, penarse, acostarse. Entonces, ¿qué tiene que ver con Shabbat? Recuerden, es hacerse siete uno mismo. Hacerse siete uno mismo. Reflexivo. Y la idea básica del jifil, otro tallo del shoresh, es causante. Hacer o causar que hace algo. Viene del QAL, que es el verbo en su forma básica o básico. Y entonces, el jifil representa al sujeto como haciendo que un objeto participe indirectamente como un segundo sujeto en la nación expresada por la raíz verbal. Entonces, en las escrituras, Shabbat solamente se usa una vez en el tallo QAL, que es el verbo en su forma básica. La raíz primaria es la forma que se utiliza el Strong's, la forma básica del verbo. Como lo miramos en Ezequiel 21, 23, dice, estar juramentados. Este es el único uso de esta palabra jurar o siete, perdón, Shabbat en el QAL. Y entonces, tenemos 183 veces donde está utilizado en nifal y jifal. Este es muy importante para entender, cuando estudiamos esta palabra siete, lo que quiere decir. Entonces, en el libro de palabras teológicas, sigue en su definición de Shabbat. Dice, en la raíz nifal, su significado refleja el acento reflexivo característico de la raíz. Obligarse a sí mismo mediante un juramento. Por ejemplo, en Génesis 26, 3, donde dice que juré a Abraham. Es decir, me comprometí a mí mismo mediante un juramento a Abraham. Entonces, Dios dijo que juré a Abraham. Entonces, como dije, me comprometí a mí mismo mediante un juramento a Abraham. Dios hablando, obviamente. En 32 casos, Shabbat se usa en el jifil con el empuje causativo típico de esta raíz. ¿Qué quiere decir? Bueno, es decir, hacer que alguien jure. Por ejemplo, el rey dice a Shimií en Primera de Reyes 2.42. No te hice jurar yo por Jehová. Entonces, este es el uso jifal. El empuje causativo típico es hacer que alguien jure. Entonces, el rey dijo, no te hice jurar yo por Jehová. Es evidente, entonces, que Shabbat, jurar, es idéntico en su raíz, consonántica a la palabra Shabbat 7. Es idéntico, por supuesto, a la forma femenina del 7. Y es en el femenino en el que el hebreo cuenta sus números cardinales. Voy a seguir leyendo. Obviamente, esta es una lección sobre el número 7. Entonces, no solo el verbo hebreo jurar es idéntico en el texto antiguo al número 7, sino que también se sugiere una relación con Génesis 21.27 al 31, donde Abimelec desea que Abraham jure que actuara con rectitud, mientras que Abraham, a su vez, requiere que Abimelec jure que el pozo de agua le pertenece a él a Abraham. Abraham luego sella el juramento dando exactamente siete corderas como testimonio de Abimelec. Entonces, cuando hablamos del uso de siete, miramos el simbolismo utilizado aquí. Como miramos en la definición que es hacerse siete a uno mismo. Entonces, viene, este es un ejemplo del uso de esto. Abraham sella el juramento dando exactamente siete corderas. Este es en Génesis 21.27 al 31. Es como testimonio de Abimelec. Y el pozo se llama Be'er Seba, o pozo de los siete juramientos. Entonces, ya podemos ver que cuando llegamos a Apocalipsis y habla de siete iglesias, que el uso es algo simbólico. Y este tiene que ver con el hecho de que Dios conoce sus propósitos y que está conformando su gente a la imagen de Cristo por medio de aflicciones, por afligir a su gente. Entonces, así se ha definido Sheba, según la concisa parafrasis, a siete uno mismo. O, hay dos maneras de ver esto. Septimarse o ser septimado. O atarse uno mismo por siete cosas. Qué interesante, ¿no? Entonces, déjame seguir adelante. Dice en el diccionario Bines, La raíz hebrea de jurar y de siete es la misma. Puesto que siete en hebreo es el número de la perfección, algunos conjeturan que jurar es, de alguna manera, septuplicarse, o sea, atarse a sí mismo con siete cosas. O septimarse o ser septimado. Entonces, obviamente, es una palabra formada del uso hebreo de este número, o esta palabra Shabá o Shibá. Entonces, un ejemplo de esto es en Primera de Samuel 2, 5. Primera de Samuel 2, versículo 5. Hay algo que pasa aquí que es muy interesante. Y entonces, aquí tenemos a Ana que está orando y dijo, Ella quiso un hijo y está orando a Dios, pidiéndole, suplicándole. Y en el versículo 7, dice, Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de estarlo. Aún la estéril dio a luz a siete, y la que tenía muchos hijos, languidice. Entonces, ¿qué quiere decir? La estéril dio luz a siete. Literalmente, en el hebreo dice, Ha dado a luz siete. Entonces, sabemos que éste no habla de que ella dio luz a siete hijos. Porque al llegar al versículo 21, nos dice que tenía en total seis hijos. Entonces, el siete aquí habla de otra cosa. Es algo simbólico. No es una declaración del número. Sino que su vientre ha sido completada. Recuerden el uso simbólico de siete. Su vientre ha sido completada o perfeccionada hasta la madurez. Entonces, ella dio luz a Samuel. Es lenguaje simbólica. Habla de la bendición divina que recibió Ana. Ha llegado a igualar la prueba de la fe. Y en el próximo video, vamos a hablar sobre esto. La prueba de la fe. Vamos a ver en Deuteronomio 8, y Josué, y también el uso en el Nuevo Testamento. Bueno, por mientras es todo. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao. 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 ¡Gracias!